Se trata de la eficiencia energética en nuestras casas, cómo ahorrar energía a través del uso correcto de los aparatos y aprovechamiento de fuentes naturales. Es común el desperdicio, la falta de costumbre o cultura para el ahorro de energía y de nuestra economía. El uso eficiente de los aparatos, especialmente los electrodomésticos, como cocinas, refrigeradoras o planchas, entre otros de mayor consumo. Normalmente creemos que una gran cantidad de aparatos electrodomésticos es lo que nos puede llevar a un alto consumo y efectivamente no solamente es eso, sino que también el tener aparatos y la forma en que los utilizamos. Muchas veces ponemos la cocina, la conectamos, se calienta y no hacemos todos nuestros alimentos de una sola vez, no cocinamos nuestros alimentos de una sola vez. Igual la refrigeradora, el hecho de estar abriéndola a cada momento que sacamos un tomate, un limón, sacamos una papa, cuando realmente tenemos que planificarla, a la hora de hacer la comida y sacar todos aquellos ingredientes que vamos a utilizar y que están dentro de un refrigerador. ¿Por qué? Para que no pierda el calor. Las planchas tienen una peculiaridad, que tienen una resistencia en la cual se calienta y hay que aprovechar ese calentamiento porque para que se caliente necesita una demanda bastante energía. La mala costumbre de no apagar las luces que no se ocupan, los aparatos sin uso, incluso hasta los llamados vampiros eléctricos, que al final también abonan a nuestra factura de consumo. Usted sabe que todos los aparatos hoy en día traen una modalidad que le llamamos stand-by, ¿verdad? Es decir, se ve una lucita ahí que queda propagando cuando el aparato está conectado. Eso consume energía, todos los aparatos, incluyendo los cargadores de los teléfonos. Normalmente nuestra costumbre es dejarlos conectados y eso está consumiendo. Llega un momentito que le acumula kilovatios hora. Al final, lo que se busca es hacer más eficiente el consumo de energía, proteger los recursos naturales y, por supuesto, también su economía familiar. Con imágenes de Everávalos, Luis Alberto López, Noticiero Hechos.